Alfil por D4, torre A2, ahora el mate es torre por H2 y conseguimos dar el jaque mate, volvemos al torneo Como nos colocamos en cuarta posición a un punto de Ángel Bandido, que no sé en qué momento Ángel Bandido ha alcanzado la primera posición, increíble Ángel Bandido primera posición, Denis segunda y Drobo y Sorta en tercera posición 3 con 24 puntos y el primero con 25, a 13 minutos de que termine el torneo Vamos con torre D2 y forzamos el error del rival, esto es lo que buscaba Jaquetones Esto es precisamente lo que buscaba Si dama por D2, vamos a continuar con caballo E4, bueno de hecho sí Teníamos un posible tema de jaque mate Y aquí lo tenemos, volvemos al torneo y cómo está la tabla Jaquetones Estoy muy nervioso, mantenemos la primera posición, no Se pone en primera posición, Denis Rukova, impresionante, que ha ganado todas las partidas Y creo que nos va a tocar ahora con Denis prácticamente seguro Y es la partida clave contra Denis, aquí lo tenemos A 7 minutos para que termine el torneo Jaquetones Partida clave para conseguir llevarnos la primera, esa jugada No lo había visto en mi vida Jaquetones, dama D7 Si me ofrece la posibilidad de volver hacia atrás, por supuesto se lo acepto Porque dudo que esa jugada la haya hecho de manera intencionada Estamos teniendo algo de suerte con el Mauslip Ahora debilitamos también mucho su posición, vamos con D4 Tenemos una buenísima posición ahora Jaquetones Partida, como os digo, clave para ganar Vamos con D3, A3, perdón Alfil D3 Nos enrocamos en corto Cuidado porque el rival igualmente quiere buscar cierto contrajuego ahora En nuestro enroque corto Vamos con alfil G5 Vamos a tratar de llevarnos alfil a la defensa Caballo A5, vamos con caballo E5 Respondemos de manera muy agresiva Y ahora existen algunos temas con caballo G6 O incluso alfil G3 De manera más práctica Buena jugada Dama D8, evitando los posibles truquitos enigmáticos Vamos con... ¿Con qué? ¿Con qué? Alfil G6 Alfil G6 debería ser una buena jugada Y dama C2 Podemos volver Y amenazar este caballo G6 Veamos qué hace el rival Si quiere repetir o no Por supuesto, mi intención no es repetir Pero sí que le doy la opción de Hacer una repetición Vamos, ahora sí Vamos a cambiar Y vamos a jugar C5 No estoy seguro de esta jugada De hecho, no me ha gustado nada por dama D5 Jaquetones Dama D5 es realmente molesta Y ahora B por A5 viene en mejores condiciones De como hubiese llegado antes Vamos con... Alfil G6 Igualmente Mi idea era continuar con dama A4 Veamos si el plan ahora se mantiene o no Pero no me ha gustado nada, como os digo Esa jugada que he hecho Que ha sido realmente mala Vamos con dama A4 Nos hemos dejado también el peón Jaquetones Estamos jugando realmente mal ahora Estamos jugando realmente mal Cuidado Torre B1 Torre A B1 Vamos a intentar crear algunas amenazas Recuerdo que es la partida clave del campeonato Alfil F2 Puede ser una jugada Y también torre B5 Veamos que todavía queda tiempo Vamos a intentar buscar Buenas jugadas Torre E C1 Alfil F2 Vamos a capturar ¿Se puede capturar o no? No estoy seguro Y creo que no se puede por caballo B3 Jaquetones Impresionante Ahora sí Ahora creo que sí podemos capturarlo sin problema Igualmente existe un caballo B3 Que podría Darme algún miedo En algún momento Aquí torre C3 O torre D1 Torre C3 quizá Venga Venga Vamos a intentar no dejarnos nada Jaquetones Y aquí creo que podemos capturar Y capturar en C6 Si no me estoy dejando nada Estaríamos quedándonos con un peón Y con la posibilidad también De simplificar ahora la posición Vamos con caballo E7 Y ahora el fil de 3 También es interesante Torre de 3 También Veamos Hay tiempo Hay tiempo para intentar hacer las buenas Bueno Tenemos el peón pasado Jaquetones Tenemos el peón pasado Y Y la posibilidad de activar ahora Nuestro rey Vamos Torre activa Contra torre pasiva Esto puede ser suficiente Para ganar la partida Ya veamos Esa jugada no me ha gustado Nada La jugada que he hecho No era para nada necesaria Jaquetones Y creo que puede costarme La partida Esa jugada Mucho cuidado No me ha gustado nada Esa jugada Jaquetones Como os digo Esto puede ser un grave error Pero no estoy seguro De lo que está pasando aquí Si os soy sincero Y cuidado Porque se ha dejado El truquito enigmático No estaba nada Claro la posición Jaquetones Estaba calculando Que pasaba exactamente Ante la captura Con F4 Pero ahora si Logramos Coronar dama Y después de haber jugado Muy mal esta partida Vamos a llevarnos La victoria Pero por Muy muy poco Vamos Que poco ha faltado Jaquetones Cuidado con los posibles Ahogados Que ya es lo que nos faltaría En el día de hoy Jaquetones Cuidado Vamos con Dama jaque Vamos a intentar hacerlo fácil Dama G2 Rey de 3 Y logramos ahora si Dar el jaque mate Pero por muy poco Volvemos al torneo Y terminamos En primera posición Por muy muy poco Que difícil Lo han puesto Los jaquetones Robo y Sorta Que ha jugado también Un torneazo Consigue la segunda posición Y Denis Que en la última partida Se ha decidido el torneo Lo ha podido ganar Tanto él Como Como incluso Robo y Sorta Si hubiésemos Hecho tablas Denis y yo En la última partida Así que Enhorabuena A Denis Por el torneazo También a Robo y Sorta Y Gracias también Por supuesto A todos los jaquetones Que han estado Apoyándome Desde el principio Del torneo Espero que lo hayáis disfrutado Porque ha sido Impresionante Suscríbete Suscríbete Ve al siguiente vídeo Jaquetones Rey enigma Tänete Jó A A A A A A ¡Suscríbete!